La verdad que ha sido una edición especial, sobre todo es el 50 aniversario y tenía que estar aquí porque es la carrera que me ha visto crecer y me ha hecho como atleta, yo creo que tanto en categorías inferiores como ya de absoluto y la carrera del Pau igual ha ganado unas 20 veces y la verdad pues que al final yo creo que ha sido una idea bastante buena porque el nivel de participación ha sido mayor que otros años y sobre todo pues también al final de la calle mayor también se ha metido mucha gente y había un ambiente bastante especial La subida a la calle mayor pues sí que cansaba y cuando llegamos al final pues había que recuperar fuerzas y eso y bueno ha estado divertido en verdad el recorrido Pues al principio yo he intentado ir con Eva que yo no sabía que iba a ganar, yo intentaba ir con las primeras entonces he ido con Eva y cuando hemos subido la calle mayor ya la he perdido y he seguido para adelante luego la calle mayor pues intentaba tener fuerza en la calle mayor para poder subirla y luego recuperaba fuerzas después Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Los manos con 7 y 8!